¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy os voy a hablar sobre dos importantísimos productos que van a salir en las próximas semanas en Magic Arena. Van a ser exclusivos para Magic Arena, no van a salir para Magic Físico. Nos centramos en cosas que sabíamos que iban a salir porque nos las anunciaron hace tiempo. Y de las cuales tenemos que hablar ahora mismo. El próximo 28 de febrero saldrá la mini expansión de Alquimia de Pyrexia Todos Serán 1. Que nos traerá 30 nuevas cartas exclusivas para ese formato de Alquimia y ese formato de Histórico. Ya sé que Alquimia lo juega muy poquita gente, que muy poquitos jugaréis Alquimia. Quizás algunos más jugaréis Histórico, pero que en general no va a afectar a la mayoría de jugadores. Es un producto adicional con sus propias mecánicas, porque tienen mecánicas exclusivamente digitales. Son solamente 30 cartas, pero la mayoría de ellas son raras y míticas, así que es como si fuese prácticamente una expansión completa nueva. Y tendréis la oportunidad de conseguir las cartas de Alquimia de la nueva colección de Alquimia de Pyrexia Todos Serán 1 a partir del 28 de febrero. Habrá sobres específicos. Esos sobres específicos tendrán las cartas nuevas de Alquimia y luego las cartas normales de Pyrexia Todos Serán 1. que estarán apareciendo en esos sobres que podréis ver cuando llegue la fecha adecuada. Bueno, a partir del 7 de marzo se va a poder comprar también Shadows Over Innistrad Remastered. Es decir, la versión remasterizada del bloque de Shadows Over Innistrad, que incluía dos colecciones. Eran Shadows Over Innistrad y Eldritch Moon. Y estaréis preguntando, pero uno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas colecciones son estas? A ver, tranquilos. La primera colección, la del 28 de febrero, la de Alquimia, es exclusiva para el formato Alquimia y para el formato Histórico. Y Shadows Over Innistrad está diseñada para que pase a formar parte del formato Explorer, Explorador en Magic Arena. Os explico por si no sabéis exactamente qué es lo que está pasando aquí. En Magic, en Magic físico, en Magic presencial, hay un formato que se llama Pioneer. Ese formato incluye todas las colecciones de Magic desde el año 2012 en adelante, hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque las cartas más antiguas a 2012 son bastante difíciles de conseguir. Así que dijeron, bueno, vamos a sacar un formato en el cual solamente se pueda conseguir, solamente se pueda jugar con cartas de la era moderna. Y dijeron, venga, de 2012 en adelante. Creo que la primera colección del 2012 era Ravnica, ¿no? Ravnica, creo que era Ravnica. Bueno, no estoy 100% seguro, habría que repasar la lista porque no me acuerdo de todas las colecciones de todos los años. Pero si no recuerdo mal era Ravnica, Return to Ravnica para ser exactos. Porque era la segunda vez que se visitaba Ravnica. Bueno, pues todas las colecciones del 2012 en adelante fueron parte de ese formato Pioneer. ¿Cuál es el problema? Que Magic Arena salió en 2018. Así que en Magic Arena tenemos colecciones básicamente del 2018 en adelante. Y llevan ya unos meses sacando poquito a poquito cartas hacia atrás, colecciones, minicolecciones, cartas sueltas o lo que sea, para intentar llegar a tener todas las cartas que tiene ese mismo formato Pioneer que incluye cartas del 2012 en adelante. Han sacado ya muchas y del 2012 al 2018 tenemos ya muchas de las cartas que existen en Pioneer pero todavía faltan bastantes. Así que van a sacar esta versión remasterizada de Saddus over Innistrad y de la otra colección que forman un bloque de dos colecciones, Saddus over Innistrad y Eldritch Moon, ¿vale? Con las cartas más importantes que hacen falta para que Explorer, que es el formato de Magic Arena, sea igual que el formato Pioneer, que es el formato de Magic físico o presencial. Espero más o menos me haya explicado bien. Realmente lo que van a hacer las dos colecciones, Saddus over Innistrad y Eldritch Moon tendrían unas 250 cartas cada una. En total 500 cartas. Lo que van a hacer es quitar la morralla y sacarnos una colección de 250-300 cartas que incluyan solamente las cartas importantes que sí son jugables, digamos. Las cartas que se juegan en Pioneer para que las tengamos ya en Magic Arena en Explorador. Al final, el objetivo final, y queda poco para que eso se cumpla, es que Explorer sea igual que Pioneer. Y entonces Explorer desaparecerá y tendremos Pioneer completo en Magic Arena con todas las cartas del 2012 en adelante. Bien, la colección saldrá finalmente el 21 de marzo, ¿vale? El 21 de marzo tendremos otra colección nueva en Magic Arena cuyas cartas serán legales únicamente en Explorer, pero también serán legales en Histórico. ¿Por qué en Histórico también? Porque Histórico es un formato en el cual son legales todas las cartas de Magic Arena, ¿vale? Entonces, cuando os dije que el 28 de febrero sale Alquimia, Pirexia, todo será en uno y tal, y que será legal en Alquimia. Y en Histórico es porque sencillamente en Histórico es legal todo, todo lo que sale en Magic Arena, ¿vale? Básicamente es por eso. Así que esta colección, la de Saddam, aunque está diseñada para Explorer, también será legal en Histórico porque en Histórico es legal todo. Me he explicado, ¿no? Lo importante es que no será legal en Standard. Así que a la mayoría de los jugadores, realmente, sinceramente, la verdad es que esto no os va a afectar demasiado. Vamos a ver, esto es un... A ver, el anuncio no lo han puesto en artículo, no lo han puesto en un artículo en su página web, sino que hicieron un vídeo en directo, en Twitch, comentándolo. Vamos a ir pasándolo hacia adelante y os quería mostrar también las cartas... Esto es una locura. Las cartas que van a sacar en esta Alquimia, que son 30 cartas, dentro de unos pocos días, el 28 de febrero. Nada, no quedan nada, ni 10 días para que esto... Una semana queda para que esto salga. Vamos a leer un poquito las cartas porque creo que os puede interesar. Quicksilver Lapidari. Por 2 es un 1-1. Son cartas... Bueno, no son nuevas todas, ¿eh? Por 2 es un 1-1. Pyrexian Artificer, infrecuente. Cuando entra en juego, conjuras un Mox de Opalo. ¿Vale? El Mox de Opalo es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Todo lo que lleve la palabra Mox en Magic es muy poderoso. Y este Mox de Opalo es una de las mejores cartas de la historia. Bueno, pues tú juegas por 2 de mana un 1-1, que automáticamente te da un Mox de Opalo. Pero qué pena que no sea artefacto este Quicksilver Lapidari, porque el Mox de Opalo solamente te da mana de cualquier color si controlas 3 o más artefactos. No sé si es bueno que no sea artefacto o es malo. Lo digo porque entonces quizás sería demasiado bueno. Bueno, pues el Mox de Opalo, una de las mejores cartas de la historia, va a ser conjurada. O sea, te la pone directamente en la mano automáticamente este Quicksilver Lapidari cuando lo juegas, ¿de acuerdo? Y lo vas a poder jugar. El Mox de Opalo son los dos primeros spoilers de esta mini colección de 30 cartas que nos trae Pyrexia, todos eran 1. Bien, tenemos aquí Spawning Pot, carta nueva, ¿vale? Por 3, artefacto, por 1, se gira, sacrificas una criatura y entonces buscas una criatura, una carta de criatura con coste de 1 más el coste de la criatura sacrificada y la pones directamente en juego. Ya empieza súper poderosa, ¿vale? Este tipo de habilidades de poder jugar una criatura, sacrificarla pagando 1 y entonces te buscas en tu mazo, tu toreas, básicamente buscas la que tú quieras, que cueste 1 más que la criatura sacrificada. Es buenísima esta carta, seguro. Y además, ¿qué más dice por aquí? Porque tiene más texto. La criatura es Pyrexiana como adición, como añadido a sus otros tipos. Habilidad que solamente puedes activar como conjuro. Pues esta carta es muy buena. Recuerda mucho al Birding Pot, ¿vale? El Birding Pot es una carta que fue tan buena y tan histórica, tan importante en la historia de Magic, en Modern, que acabó siendo prohibida y todo. No es tan buena como el Birding Pot, pero es bastante parecida al Birding Pot, así que esta carta puede marcar mucho en alquimia e histórico, como os estaba comentando. Voy a ir pasando un poquito hacia adelante en busca de algún spoiler más. Sí, tenemos aquí el Pyrexian Harvester. Vale, sacan el Pyrexiano rojo. Ya conocemos el Pyrexiano negro, que al recibir daño, obliga al rival, bueno, al dueño del daño, a sacrificar permanentes, igual al daño recibido por el arrasador Pyrexiano. Tenemos el blanco. El blanco, ¿cómo se llamaba? ¿Era defensor Pyrexiano? ¿Puede ser el blanco? El blanco, igual, por cierto, el negro costaba cuádruple negro y era un 5-5. El blanco cuesta 4 de mana, 4 blancos y es un 5-5. Y el rojo cuesta 4 rojos y es un 5-5. No sé si van a sacar los otros dos que faltan, que serían el verde y el azul. Creo que no han salido en los spoilers. Por 4 es un 5-5 con la habilidad de amenaza. Es decir, tiene que ser bloqueado por dos o más criaturas. No puede ser bloqueado solo por una. Y siempre que recibe daño, siempre estos Pyrexianos de costes cuádruples de un mismo color, siempre tienen la habilidad de que cuando reciben daño, fuerzan a hacer algo, ¿vale? En el caso del negro, sacrificar permanentes. En el caso del blanco, aún no lo he dicho, el blanco lo que hace es redirige ese daño a otro objetivo, al que tú quieras. Y el rojo dice, buscas esa misma cantidad de cartas que no sean tierras en tu mazo y al principio de tu siguiente... Bueno, al final del turno, te las descartas. O sea, es mucho... Bueno, no sé si es peor o mejor. Yo creo que es peor que los otros dos, sinceramente. Pero es para sinergias de cementerios. Por cuatro es un 5-5 amenaza, que es bastante potente. Y si recibe daño, puedes buscar en tu mazo cualquier número de cartas igual a ese daño y que no sean tierra y tirarlas al cementerio. Es bastante... No, realmente es bastante bueno. Es bastante bueno. El problema es cómo consigues hacerle daño. Bueno, se lo puedes hacer tú mismo el daño y ya está, ¿no? Y entonces tiras cartas al cementerio que luego puedas rejugarte del cementerio de alguna manera. No es tan... Yo creo que no es tan bueno como el negro. Creo que es más o menos del nivel del blanco. No es una locura de bueno, pero sí se le pueden sacar sinergias y estrategias. No sé si hay algo más de información que nos van a dar por aquí. Bueno, sí. Aquí tenemos Saddam Sovereign Strat Remastered, el símbolo de la expansión que va a ser este de aquí. Mítico, raro, infrecuente, común. Y no sé si había alguna información más que nos tienen que dar con respecto a todo esto. Ah, bueno, sí. Sigardas Aid nos revelan tres cartas de las cuales van a reeditar. Que, por cierto, os he dicho que las reediciones van a ser esas cartas seleccionadas. No las conocemos todavía, nos las revelarán ya cuando llegue la fecha. De Saddam Sovereign Strat y también de Eldritch Moon. Pero, además, esta colección va a incluir unas poquitas cartas de la Innistrad original. ¿Vale? La Innistrad original salió en 2011. Y, por tanto, no es legal en Pioneer. Por tanto, tampoco va a ser legal en Explorador. Así que esas poquitas cartas que van a meter en este Saddam Sovereign Strat Remastered, no sé por qué van a meter cartas de la Innistrad original, serán únicamente legales en formato histórico. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? El Sigardas Aid dice que puedes lanzar auras y equipos como si tuvieran la habilidad de destello, es decir, a velocidad instantánea. Siempre que un equipo entre en juego bajo tu control, puedes directamente anexarlo a una criatura que controlas. Bueno, es un encantamiento bastante bueno, con buena sinergia y que es una carta llamativa como mínimo. Vale, sacan Thing in the Ice, una de las mejores cartas de Modern o de las más jugadas. Por dos es un muro defensor, es decir, no puede atacar, es un 0-4, pero entra con cuatro contadores sobre él, ¿de acuerdo? Siempre que lanzas un instantáneo o un conjuro, le quitas un contador y, si no tiene contadores, se da la vuelta. Se transforma en Awoken Horror, que es un pedazo de 7-8, que cuando se transforma, ¿vale? Cuando se da la vuelta a Thing in the Ice y se convierte en Awoken Horror, no me acuerdo de los nombres en español ahora mismo, devuelves todas las cartas que no sean de tipo horror, ¿de acuerdo? El Thing in the Ice es un horror, es tipo horror, a las manos de sus propietarios. Es decir, por dos de mana tienes un 7-8, básicamente. En el mazo adecuado juegas en el segundo turno Thing in the Ice y, a lo mejor, con un poquito de suerte, incluso en el tercer turno ya le das la vuelta, devuelves a la mano de sus propietarios todas las criaturas que no sean horrores, es decir, por todas las criaturas, porque no se juegan apenas criaturas que sean de tipo horror. Una carta buenísima que vamos a tener ya por fin en Magic Arena. Y otra más que nos reeditan, que es en este Sadduce Over Instact, que es Rare Endless Death. Por dos es un 2-2 zombie amenaza, que cuando muere puedes pagar un mana negro. Si lo haces, lo devuelves a la mano de su propietario, ¿vale? Cuando muere. Si, bueno, cuando muere además, puedes pagar X. Si lo haces, devuelves un zombie objetivo de coste X o menos de tu cementerio al juego. Para mazos de zombies, no estoy puesto en Pioneer porque es un formato que no juego, porque no está en Magic Arena. No sé si en Pioneer hay mazo de zombies. Actualmente en Explorador no hay mazo de zombies, pero podría verlo perfectamente porque los zombies no son tan malos. Se puede hacer en una mononera de zombies. De hecho, creo recordar que cuando se ve el formato Explorador, yo propuse aquí en el canal, podéis buscarlo aquí en YouTube, algún mazo de zombies para Explorador. De hecho, en Standard, en años recientes, hemos jugado mazos de zombies bastantes veces. Y en Explorador creo recordar haber propuesto algún listado de mazo de zombies. En Histórico en Magic Arena también he propuesto muchos mazos de zombies. Bueno, muchos, algunos, algunas ocasiones, ¿no? Pues tres o cuatro, algo de estos cuatro años que llevo creando, ya más de cuatro años que llevo creando contenido de Magic aquí en YouTube. Yo he traído mozos de zombies en muchas ocasiones, un montón de ocasiones realmente, y este es un bicho que puede ser bueno para montar un mazo de zombies. Ya digo, no sé si será jugable para Pioneer, pero me parece bastante bueno el listado. Bueno, aquí está Blake Rasmussen, el odiado Blake Rasmussen, comentándonos algunas cositas más. Ah, por cierto, mira, ya que estamos, os lo voy a comentar, han implementado una cosita nueva para Magic Arena, y es que vas a poder seleccionar la tierra básica que quieres que se ponga automáticamente en tus mazos. Simplemente para que no tengas que buscarla y ponerla, sino que automáticamente se va a seleccionar, ¿vale? Y no sé si nos comentan algo más que... Ah, bueno, y también lo mismo pasa con los estilos de cartas. Por ejemplo, el Optar. Optar, en Magic Arena hay ya como ocho versiones de Optar. Bueno, pues lo que van a hacer es que esas versiones de Optar, bueno, de la carta que tú quieras, la tengas preseleccionada, la tengas como favorito, y cuando la metes en un mazo, pues automáticamente se pone. Bueno, yo creo que con esto ya... Sí, con esto ya hemos terminado. Con esto ya hemos terminado el vídeo, así que, bueno, cositas frescas, cositas importantes. Ya hemos hablado de este Saddus Overinstrat, quería dejar la imagen final, que sería esto, las fechas importantes para que las tengamos, para que recapitulemos. 28 de febrero sale esta pequeña mini expansión de Epirexia para Alquimia, 30 cartitas que serán legales en Alquimia en Histórico, y el 21 de marzo saldrá Saddus Overinstrat Remastered, que incluirá cartas de Eldritch Moon, de Saddus Overinstrat, y también alguna carta random suelta de la Innistrat original, que era del 2011, no me preguntéis por qué, pero no serán legales esas cartas de Innistrat original en Explorer, pero sí, todas las cartas de Saddus Overinstrat Remastered serán legales en Explorer, salvo esas pequeñas cartas que puedan sacar reeditadas de la Innistrat original, porque al final Explorer quiere ser Pioneer, y Pioneer es de 2012 en adelante, y estamos bastante cerca de conseguirlo. Bueno, faltarán muchas cartas, faltarán cientos de comunes malas, pero como no se juegan, no será relevante, y podremos decir que tenemos un Explorer completo, y que será Pioneer en un futuro relativamente cercano. Así que, nada más. Muy atentos a las próximas fechas, están sacando muchos productos últimamente de Magic, para Magic Arena, para Magic Físico, y estoy intentando recapitularlos todo, pero es que de verdad cuesta mucho llevar el ritmo de Magic, ya lo sabéis, acaba de salir hace nada, Epirexia, todos serán uno, y no hacemos más que hablar de próximos lanzamientos. En cualquier caso, espero que estéis emocionados tanto como yo con estos productos, porque realmente son el futuro de Magic, y es lo que vamos a vivir en los próximos meses y años. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.